Vozera 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 Vozera, nos regala un minuto Vozera, nos regala un minuto Vozera, nos regala un minuto nada más Como nuevo discurso con viejas prácticas o sea, queremos hacer una pregunta Yo〜 Gary Vozera 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 ¿La política no va a tener a los medios? ¿Quiere entrar? Maestra... ¿Pero no lo podemos...? ¿Un par de preguntas? ¡Gracias!